Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas reina de espadas y reina de bastos en el tarot. La reina de espadas representa la inteligencia, la astucia y la independencia. Ella es una mujer fuerte y segura de sí misma, capaz de superar cualquier obstáculo con su intelecto y determinación. En el amor, puede indicar la necesidad de mantener la mente clara y lúcida, evitando las ilusiones y las confusiones. En el ámbito profesional, sugiere tomar decisiones basadas en la lógica y la razón, sin dejar que las emociones nublen el juicio. Por otro lado, la reina de bastos representa la pasión, la creatividad y la energía. Ella es una mujer apasionada, llena de entusiasmo y determinación. En el amor, puede señalar la necesidad de mantener el fuego encendido en la relación, buscando nuevas formas de expresar amor y deseo. En el ámbito profesional, sugiere la necesidad de enfocarse en proyectos creativos y emocionantes, aprovechando al máximo la energía y la inspiración. Cuando aparecen juntas, la combinación de la reina de espadas y la reina de bastos sugiere la necesidad de equilibrar la inteligencia y la pasión en todas las áreas de la vida. En el amor, puede indicar la importancia de mantener la mente abierta y el corazón encendido, buscando un equilibrio entre la razón y la emoción. En el ámbito profesional, sugiere la necesidad de utilizar la creatividad y la pasión para tomar decisiones inteligentes y estratégicas, encontrando formas innovadoras de abordar los desafíos. En resumen, la combinación de la reina de espadas y la reina de bastos enfatiza la importancia del equilibrio entre la inteligencia y la pasión en la toma de decisiones y en las relaciones interpersonales. Tanto en el amor como en el trabajo, gracias por mirar.